Amigos, no puede faltar en cada viaje al que voy el video dedicado a lo que tengo más en el corazón que es la comida. Acabamos de salir de un walk-in tour y nos recomendarían más restaurantes, entonces vamos a empezar. Uno aquí que se llama El Caldero, está dentro de un hotel boutique, está súper súper bonito, nos dieron una prueba de un caldito y también estaba muy bueno, por lo que decidimos venir a comer aquí, así que vamos adentro. El Caldero sin lugar a dudas es una excelente opción para comer, su ubicación es ideal y la comida ni qué decirles. En esa ocasión yo pedí una barbacoa que estaba para chuparse los dedos y teníamos tanta hambre que ni les termine de grabar, pero no se preocupen que fue por eso que regresamos. Amigos y regresamos a los caldos. ¿Por qué? Porque yo ya quería una foto en el letrero. No tenía tantos ganas de un caldito, pedí tacos y ahorita vamos a subir a la terracita después para que lo vean, está muy bonita. A ver si nos pedimos algo de tomar. La verdad, miren, nomás los frijoles están muy buenos, muy buenos. Pues aquí están los taquitos que pedimos. La verdad es que ya le agarré un poquito a cada taquito y sí, están bien. Aunque pudiera parecer el típico restaurante Nice, donde la comida está cara y ni está buena, el caldero es todo lo contrario. Buen ambiente, buena comida y precios bastante accesibles. La verdad estoy llenísima, llenísima, pero a todos modos vamos a la terraza. En la terraza tienen un bar llamado Ginger, pero no es cualquier bar, ya que aquí cada bebida es única y de acuerdo a tus gustos. Eliges tu licor, echas una platicadita con la chava de la barra, checa más o menos que es lo que te gusta y te prepara tu cóctel. Me dijeron que quiero tequila con vino, tinto, licor de naranja, limón y no sé qué más. Vamos a pegar, vamos a ver. Está bueno. Sin lugar a dudas, el caldero y Ginger no te pueden faltar en tu recorrido gastronómico de San Cris, como los chapanecos apodan de cariño a la ciudad. Vamos a visitar un lugar que se llama Santo Nahual y venimos aquí porque tenía muy buenas reviews en internet. Es aquí, es aquí, es aquí. Entonces, nos vemos. Gracias. Santo Nahual se encuentra en el corazón de San Cristóbal y está en una de las cinco casas más antiguas de todo América. Y aunque simplemente por este motivo valdría la pena visitar el restaurante, la comida no es menor motivo para hacerlo. Están calientito. Se armó la promo. Están emplatados. Está rica la lasaña, no les voy a decir que no. Pero se me dice que ya no voy a pedir lasaña en ningún lugar porque le tengo muy altas expectativas a las lasañas siempre. Y después no las disfruto tanto porque digo, me he probado mejor esto. ¿Cómo están tus enchiladas? Por dentro, no solo tienes acceso al restaurante, sino que también a una galería, una tienda de artesanías y más actividades que desafortunadamente estaban cerradas por COVID. La verdad es que una de las cosas que más me sorprendieron fueron la presentación de los platillos, ya que se veían espectaculares. Para esta atención al detalle, esperaría que sus platillos fueran más caros. Pero esta es una de las mejores cosas de San Cristóbal, que sus precios nunca son tan excesivos. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, estoy segura que hubiéramos regresado a Santo Nahual, pero con tantas opciones para comer, es hora del siguiente lugar. Vamos a unos taquitos de trombo, porque unos taquitos no le caen nada mal a nadie, están súper cerca donde nos estamos quedando. Están súper, súper baratos, entonces ahorita les voy a dar toda la información de dónde pueden encontrar estos taquitos. Sin miedo a sonar dramática, el amor que le tengo a los tacos es casi tanto como el que me tengo a mí misma. Y es por eso que amo cuando se me cruza un buen puesto de taquitos, buenos, bonitos y baratos. Este requisito lo cubre la taquería El Faraón, que incluso te puede llevar tus taquitos a domicilio por tan solo 25 pesitos. Tienen un menú bastante amplio, desde queso fundido hasta platos más completos para varias personas, pero todo por un precio bastante asequible. No es sorpresa que yo y yo nos hayamos vuelto clientes frecuentes, ya que solo faltaba un ¿No quieres unos taquitos? para que ya tuviéramos un pie dentro del local. Súper recomendados para una cena relax en San Cris. Yo me estaba muriendo de antojo de ramen, e hice que yo a viniera a un restaurante japonés a comer ramen. Estamos en Asia Rico 14, en el 7 hay dos, en el 7 no venden ramen, pues ahorita les voy a decir cómo está. Asia Rico tiene dos restaurantes, Asia Rico 7 y Asia Rico 14. Y algo que me causó mucha intriga es que aún siendo el mismo concepto, los dos tienen platillos diferentes. Por lo que te sugiero revisar su menú antes de ir para que elijas qué es lo que más se te antoja. Spoiler alert, todo está muy rico. Amigos nos acaban de sorprender con esta cortesía que se ve muy muy buena. Y la verdad, discúlpenme, yo soy la peor comiendo con palillos. No soy muy buena, me da mucha pena, no sabe. Algún día voy a aprender bien. ¿Qué es? ¿Almón? Voy a probar esta carne. Agüita de Jamaica. Pues aquí está el ramen. Oigan nomás, se nos dieron otra cortesía. ¡Postrecitos! Está muy rico. ¡Wow! ¡Wow! No, no manché. Porque ya me voy a quedar aquí. Ya no me voy a ir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito día! Está lloviendo. En la mañana tomamos fotitos. Con sal. Fuimos a comer, a tomarnos un café. ¡Sí! Nos regalaron... Nos regalaron muchísimas cosas aquí. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen restaurante! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen último día en San Cristóbal! Estamos teniendo... Es una señal para que no nos vayamos. Bueno amigos, pues así viajamos. ¡Miren nomás! Tres mochilas esta mujer. Más aparte nuestra cocina. Uno, de ese lado. Cocina dos. Esto soy yo. Ya ves. Los mochilitos. Y pues bueno, guardar la cámara porque tenemos que caminar. Adiós. Amigos, lo logramos. Llegamos con todo y mochilas a una plaza súper bonita que descubrimos ayer. Es la Plaza Esquina. Esquina San Agustín. Y no sé por qué siempre venimos como que a los mejores restaurantes con la peor ropa y cargando maletas. Ay no. No, no, no. Qué pena. Pero bueno, estamos... ¿Cómo se llama? Cevichería peruana. Y venimos aquí porque a Joa le encanta la comida peruana. Entonces la vamos a probar. Yo nunca he probado la comida peruana. Pero ya pedimos una inca cola, ya pedimos una... ¿Cómo se llama el agua? Chicha morada. Causa limeña. Y un anticucho de res. Entonces vamos a probar la comida peruana. A probar la inca cola. Que Joa no ha dejado hablar de la inca cola y que no sé qué habla. Vamos a ver si es cierto. Y yo la amo por todo. ¡Salud! Sabe a refresco. Te pensé que sabía refresco. Está bueno, está bueno pero sabe a refresco. La espada ninja. El reencuentro, el reencuentro. Esto sabe a... ¿A qué sabe? Como a... ¿Cómo se llama esta bebida fermentada? ¿Tepache? ¿No? ¿A qué sabe? Está rica. Está rica. Sabe a una bebida mexicana. Ya lo han probado amigos. Y nos trajeron más platanitos. Ya. A probar el anticucho. Es que lo que no saben que anticucho es corazón. Es el corazón de la vaca. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Esta es de atún con aguacate. Tiene un huevo y esto es papa. Y en Perú hay muchos tipos de papa. Yo ya me acabo de decir. Que porque son los principales productores de papa. Entonces esta no es la papa que conocemos aquí en México. Es otro tipo de papa. Vamos a probarlo. ¿No? Pero están muy buenos los dos. Me gustó mucho eso. El anticucho. La otra no tanto. Pero. No sé. No sé. A Yoha. Dice que está muy bueno. A Yoha sí le gustó. Y sé que así sabe como el de Perú. Es rica. Señorita. Esta es una cajita sorpresa. El propósito de esta cajita es que en cada uno de los japones. Ustedes como se dan una sorpresa. Las sorpresas son para ustedes. Y en busca de ello. Encontrará la cuenta. Vamos a ver a quien le toca pagar. ¿Puede ser en otro? Puede ser. No. Si agarra este. Si agarra este. Ya vi que este tiene la cuenta. Están aquí en San Cristóbal. Dense una vuelta por los muchos cafecitos. Por los muchos restaurantes. Y pues ahora sí que hay de todos los colores, gustos, sabores, presupuestos. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Aquí se termina el video. Si les gustó, por favor no olviden dar al like y suscribirse a mi canal. Ya que eso me ayudaría bastante. Y nos estamos viendo pronto en Palenque. Bye.